Hola, me hacen esta pregunta que me lleva un poco a hacer así. Me dicen, hola, buenos días, tengo una pregunta, ya que mis gatitos no comen, sino los mimo mientras comen. Esta conducta se está volviendo un poquito molesta para mí, ya que me despiertan por la noche para que los acaricie mientras comen. ¿Qué puedo hacer para que se detengan? Un beso desde Chile. Bueno, creo que toda la audiencia del canal te puede responder a esto. Pero bueno, te voy a responder yo. Primero, tienes que no hacerles caso, no tienes que mimarlos. ¿Tú crees que a tu gato le hace falta que le den mimos para comer? Me refiero. ¿Tiene algún problema o limitación para comer que mágicamente desaparece con los mimos y que así se puede alimentar? No. Por lo tanto, tu gato lo único que quiere es llamar tu atención. Además, si te pide mimos, sabe que probablemente caiga comida. Y dentro de poco, no solamente te va a pedir mimos para comer cuando tú le pones su comida porque le toca, sino que te va a pedir mimos para que además le pongas más comida de la cuenta. Porque a nuestros gatos les gusta un montón comer. Entonces, lo más importante para esto es ignorar a nuestros compañeros felinos. Y no sucumbir a esas caritas que nos ponen y decir, venga, ay, qué pena, voy a darle unos mimitos mientras come. Si lo hacemos y nos mantenemos firmes, nuestro compañero felino terminará comiendo. Esto que me preguntas es algo muy frecuente que se suele dar en gatos que han tenido una enfermedad muy larga, que han estado un poquito más mimados porque, ay, no comían suficiente, tenían un problema específico tipo problemas del riñón o problemas del hígado y hemos tenido que estar un poco más o menos pendientes de ellos. Cuando se recuperan de la enfermedad, siguen queriendo que les mimemos y siguen queriendo, por ejemplo, la comida blanda, que les acariciemos y todas esas cosas. Pero lo más importante que nosotros tenemos que saber es que corresponde a nosotros mismos hacer la transición a la situación normal. Y para eso tenemos que cortar en seco e ignorar cada vez que nos pidan esos mimos. Una cosa sí te quiero decir. Esta transición probablemente no te resulte fácil porque tu gato se va a poner muy insistente por las noches y te va a despertar con todo lo que tiene. Va a subirse a la cama, te va incluso a morder quizás los dedos de los pies o incluso algunas personas nos dicen que sus compañeros felinos les han orinado la palma de la mano. Entonces, quiero que sepas que todo esto va a llevar un trabajo por tu parte porque no es sencillo ignorar a un gato que se pone muy, muy pesado. Lo que sí quiero que sepas es que no tienes que empezar a mimarlos un poquito menos, un poquito menos, al final los dejamos de mimar. No, tienes que cortar en seco y cuanto antes mejor.